Este es Andy Él no sabe a dónde lo está grabando Chúpate la naranja Mira que habla Mira que habla Mira que habla Esta buena Argentina Yo hablo Yo no sé qué tiene ya El baile es mío Se caerá Aja, aja Aja, aja Aja, aja 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 Mami tú no me engañas No me amarras de la araña Me atumpe tu galillo Y apago la pantalla Aja Abey eso no me extrañas Tú eres tremendo bufón, te gusta lavar cabeza, no usas ni jabón, aunque te vistas de seda, o no te quedas, o no te quedas, y no me vas a ir a tu suelo. Yo no te quiero decir más nada, solo quiero que me digas lo que estás pensando, a ti te gusta hablar y no dices nada, solo bla 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 bla. Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero saber lo que por tu cabeza está pasando, no me llames más, por la madrugada, pa' decirme bla 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 bla. Maí, y conmigo no, na na ni na na, no me mientas más. What you talking about, what you talking about, it's all bullshit coming out of your mouth. I hear there's rumors on the, uh, internets. What you talking about, what you talking about, it's all bullshit coming out of your mouth. We will not have an all volunteer army. We will have an all volunteer army. A mí tú no me engañas, no me amarras de la araña, me aturdes tu anillo, me apago la pantalla. A mí eso no me extraña, tú eres tremendo mal y gozón, me gusta lavarcabezas, no usar mi jabón. Aunque te vistas de seda, vos no te quedas, vos no te quedas. Y no me vas a engañar tu sueño. Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero que me digas lo que estás pensando. A ti te gusta hablar y no dices nada, solo bla 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 bla. Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero saber lo que por tu cabeza está pasando. No me llames más por la madrugada, pa' decirme bla 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 bla. Que toda la madrugada. ¡Ahí! Y conmigo no, na na ni na na, na na ni na na No me mientas más Bla, 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 bla Alguien quiere ser un ciudadano, puede entrar en línea, como aquellos que han estado aquí legalmente y que han estado trabajando para hacer un ciudadano en un modo legal. Dios me matará, Dios me matará, Dios me matará Benditarendez truth En una venida Yo no es chico porque este país Es un gran país Señoras y señores Esta es la historia de un mulato cubano nacido en el carro de Garofón A ti yo la lengua te la voy a sacar, a ti yo la lengua te la voy a sacar Porque yo la uso, pero yo no abuso como tú A ti yo la lengua te la voy a sacar, a ti yo la lengua te la voy a sacar Porque yo la uso, pero yo no abuso como tú Wow, I love this fucking band, it's so fucking funky The best live Latin boogaloo hip-hop thing I ever seen in my life But you know, I gotta check with my radio guy, I gotta check with my marketing guy I gotta check with my sales guy, I gotta check with my A&R guy I gotta check with my lawyers, but you know, I gotta tell you, you guys are really good I love it, I really love it, I really love it Blah, 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 blah Bushito que te ha pinchado, que ibas a salir en el disco de hierbabuena y yo no Estas completamente equivocada Finished